Bueno, y aquí en la revista nos encantan los buenos emprendimientos, las buenas ideas, los proyectos interesantes como este que vamos a ver a continuación. Por eso, invité a tomar este cafecito en la hora del tinto a Gonzalo León Báez. Él es venezolano, uno de los socios fundadores de la plataforma digital Wheelhouse, que es la única página de Internet dedicada a buscar y a encontrar parqueaderos públicos en Bogotá, cosa que es bastante complicada, sobre todo en algunas zonas específicas. Vamos a hablar de eso y te doy la bienvenida, Gonzalo, a nuestro programa. Gracias, Beatriz. Felicitaciones por este emprendimiento que ya lleva cuatro meses, pero ustedes le llevan, digamos que camellando literalmente más de un año a esta idea. Cuéntanos, ¿cómo surge? Me imagino que ustedes fueron los primeros afectados de no encontrar parqueadero aquí en Bogotá. Tal cual, tal cual. Mira, hace un par de años me encontraba con mis dos socios todos los miércoles en un restaurante y nada, los tres no encontrábamos parqueaderos, nos juntamos a trabajar en proyectos. Viendo este problema, decidimos como que sea un proyecto más, resolver este problema, para que la ciudad se movilice mejor, nos va a beneficiar a todos. Y nada, comenzamos esto hace un par de años trabajando mucho de la mano de la tecnología, el desarrollo que sea lo más sólido posible y hace cuatro meses tuvimos la dicha de poder ofrecerlo al público y bueno, nada, acá estamos. Y ese es el éxito de los emprendedores que ven a su alrededor y cuál es la necesidad de la gente, pues hay que suplirla como ellos. Y el parqueadero, por supuesto, es una de las grandes necesidades que tiene Bogotá. Ustedes identificaron sobre todo cinco zonas críticas de la capital colombiana donde casi que es súper difícil encontrar parqueadero. ¿Cuáles son esos? Claro, mira, tenemos el centro de Bogotá, pues todos vivimos en Bogotá, lo sabemos, Teusaquillo, está muy cerca, Usaquén, Cedritos, también está a full y por ahí Chapinero. Chapinero, sabes que es muy grande y hay muchas oficinas, pero también hay viviendas. Entonces nosotros queremos solucionar a esas dos personas. A esas dos. Bueno, vamos a explicarles a nuestros televidentes cómo funciona Wheelhouse porque cualquier persona pues podría a través de esta plataforma arrendar su parqueadero, el de su casa, el que no utiliza mientras está por fuera de su carro, está por fuera y puede ganar hasta cuatro millones al año haciendo cuentas aquí, más o menos cuatro millones. Cuéntanos, Gonzalo, cómo funciona esto. Bueno, Beatriz, nada, lo explicaste muy bien. Es muy sencillo. ¿Qué es Wheelhouse? Wheelhouse.co es una página web en donde le permite a cualquier persona en cualquier lugar del país poner, compartir su parqueadero en arriendo. O sea, lo ponen arriendo y cualquier persona que lo necesite lo toma para poder parquear segura y cómodamente. Bueno, y muy importante, con un precio justo. Exacto. Eso es lo que hacemos nosotros. Ya sea que estén en Teusaquillo, en el centro, Chapinero, en cualquiera de estas zonas que es difícil y tienes un parqueadero disponible, por ejemplo, los días pares, porque yo lo saco los días pares y me voy a mi trabajo los días pares, yo digo, hey, quiero optimizar ese espacio, quiero sacar de provecho ese espacio que está ahí. Lo pongo en wheelhouse.co totalmente gratis. Una persona que lo necesita los días pares lo ve y lo toma mensualmente. Entonces, ¿qué gana esta persona? Siempre vas a tener tu parqueadero esperándote a un precio justo porque no pagas todo el mes sino solo los días pares y ¿qué gana el otro usuario? Pues, un dinerito extra que no contaba y que su parqueadero estaba desocupado, ahora no porque los tienen arriendo los días que no lo utiliza con su carro. Esto fue con una investigación que ustedes realizaron de las posibilidades de hacer esto en los parqueaderos de Bogotá. Claro que sí. Se puede hacer la otra pregunta que me surge Gonzalo es la seguridad porque yo si me lo preguntas a mí yo diría ¿y cómo hago para saber si la persona que va a tener el carro en mi casa o en mi departamento pues es una persona confiable? Claro, total. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar eso? Nada, es muy buena pregunta y esto es lo que me gusta aclarar porque es la duda que le surge a todos. Nada, nosotros somos súper estrictos con los términos de seguridad. Sí. Es nuestra responsabilidad prever cualquier cosa que pueda pasar y lo hacemos. Te cuento un poco nuestros procesos. Lo primero que hacemos es verificamos los datos de la persona que quiere tomar el parqueadero apenas se registra en la página. No solo los datos de la persona los cruzamos con los datos de la Policía Nacional sino también los datos del vehículo. Claro, que no sea robado, que sea efectivamente con el dueño que aparece ahí. Exactamente, que los dos calcen que son. Y cuando ya nosotros vemos que no hay ningún antecedente penal, que todo funciona bien, dejamos que el ingreso, que el match siga. Ah, perfecto. Cuando se hace el match, que sería otro de nuestros pasos de seguridad, nosotros enviamos un contrato legal a ambas partes. Somos totalmente transparentes en este tema. Es decir, tú vas a saber quién está usando tu espacio de parqueo y la persona que lo está arrendando sabe a quién se lo está arrendando. Somos transparentes. Aparte de eso, enviamos una carta a la administración de tu edificio y decimos, oye, mira, esta es la persona que va a entrar con este carro o con estos carros, si lo toma el mes completo, para que la administración también sepa que solo es esa persona. Otro de nuestra seguridad que la verdad nos ha costado un montón y que lo tenemos que decir es que contamos con el certificado SSL de Google, ¿qué significa esto? Que cuando tú metes tus datos sensibles, tus datos bancarios, ¿a dónde va a llegar tu dinerito extra? Claro. Eso está encriptado, es decir, ni nosotros mismos los vemos. ¿El sistema Payou? ¿Cómo se dice? Ah, claro, nuestro método de pago es Payou, es el más seguro a nivel latinoamérica. No, pero los datos encriptados es eso, o sea, cuando tú metes tus datos bancarios. Todos los datos de información, de la cédula, de la dirección, el teléfono, todo. Exacto. Eso ni ustedes lo conocen. No, los datos sensibles, los datos bancarios, eso sí, mira, ni nosotros. Buen dato. Un hacker se puede meter, pues en todos lados, pero esos datos no los va a tener. Perfecto. Y esa certificación es importante para que ustedes lo conozcan. Y mi compañero, pues Alex, debe estar feliz con una tecnología de estas, porque a eso se dedica el Rincón Web, a explorar buenos emprendimientos digitales. Claro, Beatriz, y es que Gonzalo me acaba de solucionar un problema, porque en el tema del centro, lo dices, es muy complicado, y a eso va mi pregunta. Digamos, yo tengo un parqueadero, ¿cuántos carros puedo albergar? ¿Cuántas veces puedo arrendar ese parqueadero para que no se convierta? Mire, lleguen dos carros a la misma vez al parqueadero, al lugar, y en los costos, porque es otro tema importante para las personas, ¿no? Claro, sí, eso es lo más importante, nos hemos dado cuenta, es el bolsillo y es donde duele. Mira, te cuento un poco, nosotros tenemos jornadas, bien los parquaderos los puedes arrendar mensualmente, tú dices, oye, mira, yo tengo un parquadero disponible todo el tiempo, no tengo carro, pero yo lo quiero arrendar a una persona los días pares, a otra persona los días impares, a otra persona los fines de semana y a otra persona por las noches. ¡Wow! Con un solo parquadero estás beneficiando a cinco personas y pues recibiendo un poco más de dinero, eso es lo que hacemos nosotros, le llamamos economía colaborativa, es un boom ahorita y eso es lo que nos inspira a nosotros a estar en este proceso, ¿no? Ayudar a todas las partes involucradas en el proceso. Los precios, por ejemplo, en este momento tenemos más de 18 parquaderos por la avenida 38, eso es un caos por allá y esos parquaderos los tenemos a un precio de 130 mil o 120 dependiendo de los que busques. Los tenemos a la mitad si los buscas solo los días pares o los días impares. Alex, y bueno, ya que te estoy contando esto quiero decirte también algo importante, tenemos también 33 parquaderos en la zona de Mazurén, 3 parquaderos para la noche porque como es una zona de viviendas, la gente va a dos carros, necesita dónde parquear, existe la necesidad, nosotros lo escuchamos, hacemos listening por nuestro sitio y nuestras redes sociales y ahora lo podemos ofrecer. es muy importante para nosotros escuchar a nuestros usuarios, entonces el éxito de la plataforma del sitio web que tenemos ahorita está en un botón que se llama cuéntanos, cuéntanos en dónde necesitas, entonces la gente se entra a buscar un parquadero, no lo encuentra exactamente en donde quiera. Como el review que llaman para cuando uno va a comprar algo y lee los comentarios de quien lo han utilizado y así pasa su compra. Y es una tendencia de compra en estos tiempos. Buenísima esta plataforma que ustedes ya pueden conseguir, hay una especie de instructivo o de tutorial en YouTube, todas las redes sociales, bueno, esto está haciendo un boom, por supuesto, resuelve un problema grandísimo que tenemos los colombianos y es de parqueadero, así que las personas interesadas pueden dirigirse ya mismo a las siguientes redes sociales y plataforma. Claro, nuestro sitio web es wheelshouse.co, se traduce la casa de las ruedas. estamos en Facebook como wheelshouse.co, estamos en Twitter como wheels-house, YouTube, estamos en Instagram, comunicamos diferentes contenidos en cada una y bueno, tratamos de también dar contenido de economía colaborativa que es un boom ahorita y es en lo que nosotros estamos basándonos, es lo que nos inspira. también tenemos una línea de conversación con el cliente más que de atención, nos gusta conversar porque la necesidad es lo que nosotros tratamos de solucionar. Es 317-793-1589, está disponible 24-7 para todos nuestros usuarios y sabemos que en cualquier momento se puede presentar una emergencia en un parqueadero y queremos atender. Ahí está, disponible tanto para aquellos que tienen los parqueaderos y pueden ganar dinero como para aquellos que necesitan. Ahí está la solución perfecta, pues gracias a Gonzalo León Báez por esta buena solución, también a los otros dos colombianos que hacen parte de este emprendimiento digital. Siempre bienvenido y felicitaciones, éxitos con esta plataforma. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Alex.